Muchas gracias a Romano por invitarnos Gracias a celebrar a Marco Polo Agosti A todos los que nos dicen en la guapa Y a todos los que nos dicen en la guapa A ver Vamos a hacer un par de de guitar No estabas vos Y un de guitarro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!